Y llegamos a un momento ciertamente espectacular, a un momento cimero del fútbol argentino. Racing juega contra el Celtic en el Estadio Centenario de Montevideo y lo vence por un tanto contra cero con un gol maravilloso del Chango Cárdenas que le da al equipo argentino que casualmente viste la misma casaca que la selección el primer título intercontinental para nuestro país. Este es el gol de Cárdenas. Ahora el propio Chabay sobre la línea central. Tira dando a Macchio que devuelve atrás al Chabay. Alcanza a rechazar. En una segunda oportunidad cabecea la pelota que toma Macchio, habilitando a Rafa, este cabecea también dando a Rudi. Avanza. Mientras se abre Cardoso esperando el paso. Lo obtiene efectivamente el puntero derecho. Elimina ya su marcador, entregando sobre la derecha en dirección del Dios de Rodríguez que con un tacto habilita nuevamente a Cardoso. Se las compone la defensa escocesa. Hay un mal rechazo que no alcanza golas. Toma Ruli. Habilita en este momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Tira violentamente a la izquierda. Gol. Gol. Argentino. Un magnífico egíste del Chango Cárdenas que imprevistamente desde 25 metros sacó un zurrazo impresionante haciendo llegar la pelota al fondo de la red por el ángulo derecho. Rastiruno. Salticero.